...venido repitiendo y que están precediendo a las erupciones o a la salida de nuevas bocas del volcán, se están sucediendo casi a diario. Y el otro día, justamente, con uno que fue el más importante, porque llegó a ser del 4,4 en la escala de Richter, que es un seísmo potente desde ese punto de vista. Bueno, yo creo, usted hablaba antes de que efectivamente, obviamente, bueno, el gobierno parece como que se está haciendo muchas fotos diciendo que está enviando dinero para allí, pero bajo mi punto de vista hay cosas que no se están haciendo bien, o hay bastantes cosas que no se están haciendo bien. Hemos visto, por ejemplo, las colas de personas en el puerto de La Palma para coger un ferry, porque resulta que no había ferries suficientes. Cuando en un momento como este, en el que efectivamente no se sabe si el volcán va a ir para adelante, cuánto tiempo puede durar, porque fíjese usted una cosa, el volcán, por ejemplo, de Lanzarote, el Timón Falla, estuvo seis años emitiendo lava, seis años, casi seis años, 2.100 días, una cosa así. Entonces, tú no puedes saber realmente el tiempo en que puede estar funcionando un volcán de este tipo. Y claro, además, un volcán con unas características muy peculiares y complicadas, y diríamos que incluso peligrosas, porque es multivocas, tiene muchas bocas, es un volcán que está formado por una roca compacta, muy granítica, muy potente, y que tiene mucha agua dentro. Esa agua ha quedado ahora mismo, parece que ha quedado atrapada, que antes había unas salidas que estaban justamente alimentando a las personas que viven en la isla de La Palma, alimentando de agua, y a los regadíos, a las plataneras, que hay muchas y muy importantes en esa isla, y sin embargo ahora eso se ha cortado, con lo cual ese agua se ha quedado ahí, lógicamente, en un momento de erupción, con la cuestión de efectivamente a la temperatura que se pone el magma y ese agua, sí que existe el temor a que ahí pueda haber desprendimientos de esa roca porque pueda quedar atrapada el agua ahí. Total, esto no es que lo diga yo, no sé nada de volcanes, aunque usted diga lo contrario, en realidad, pero sí que lo hemos visto en personas que han hecho informes, no ahora mismo, sino tiempo atrás, y que han hecho algunas extrapolaciones que, chico, no sé, a mí me dan que pensar, ¿no? Pues no sé.